Gracias por ver el video. Si pudiera expresarte, como este inmenso, en el fondo de mi corazón, mi amor por ti. Este amor delirante que abraza mi alma, es pasión que atormenta mi corazón. Pero que siempre soltas conmigo. En mi tristeza, estás en mi alegría. Y en mi tristeza, estás en mi tristeza. Soy un delicio de estar contigo, pero soy dichoso porque me quieres también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!